de la liga regional, porque estudiantes, comenzó con el pie derecho, los jóvenes, las nuevas caras que empieza a tener el León de Río Cuarto, pensando en que pueden ser las futuras promesas de cara a la primera nacional, y uno de los que se ilusiona es el defensor Matías Pagliarici, que fue el autor de los dos goles en la victoria del León sobre el Albo en este inicio del campeonato clausura, y le damos las gracias por estos minutos, estamos en contacto con él. Matías, Paco, te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme. Bueno, Matías, ya han pasado algunas, varias horas de lo que fue este compromiso que, por supuesto, se vive con mucha intensidad, ¿cuál es el balance que podés hacer vos también de este partido? Fue un partido muy positivo para nosotros, es la verdad, veníamos esperando un partido de esta magnitud que se hiciera sentir, lo habíamos tenido el campeonato pasado, nada más que nos pudimos en la cancha de Atena, nos metieron un un gol que a lo mejor no lo esperábamos, habíamos tenido muchas chances en la cancha de de ellos, y y jugar en en nuestra cancha y poder ganar el clásico que que una ciudad está atrás, era muy lindo. Este pregunto, ya hablamos del partido, pero te pregunto acerca de la previa, de cómo vivieron como grupo, porque son un grupo de jóvenes, un promedio de edad baja, digamos, ¿cómo vivieron la previa para saber de que de que se iba a jugar en el estadio finalmente, con público de ambas parcialidades, además una una buena cantidad de gente? ¿Cómo fue todo ese momento previo hasta que se dio el pitazo inicial? Fue algo lindo, entrenar, ir tranquilo, con paciencia, estar enfocado en lo en nuestra idea de juego, siempre en la semana no vivimos mucho el partido, sino para no desgastarnos mentalmente, sino lo empezamos a vivir apenas entramos al vestuario. Los días previos siempre estábamos relajados, disfrutando los entrenamientos, disfrutando a nosotros, que es lo más importante y lo más sano para el grupo. Mareno Pacero, precisamente su entrenador, decía que era un partido clave y que se dio todo para que esto fortaleciera también la unión de grupo de este grupo de jugadores, precisamente que está para pelear bien arriba. Sí, es la verdad. Nos tocó bancarnos al principio que empezó todo esto, que iban a jugar los pibes en el local y lo fuimos con caídas, con derrotas. La vida tuvo vuelta y nos empezó a dar hacia nosotros. Esto es un proceso, hay que saberlo bancar, porque la verdad, no de un día para el otro van a dar fruto a las cosas. Lo están empezando a ver recién ahora, estamos formando nuestras piernas armas en la liga, sacando a Atenas, yo creo que somos el plantel más joven de toda la liga de Río Cuarto. Ahora te pregunto netamente por el partido. Sabemos que los clásicos son encuentros apartes, que más allá de todo el campeonato y que es muy duro en la liga regional, son partidos netamente aparte y que se dice que los clásicos hay que ganarlos, de la forma que hay que ganar, que sea, pero hay que ganarlos. Se dio un partido complicado porque empezaron perdiendo, marran un penal y sin embargo no bajaron la cabeza y fueron a buscar el partido. Sí, yo creo que nos tocó arrancar perdiendo, lo supimos manejar, capaz que nos desesperamos después del gol de ellos, estábamos muy desesperados, no encontramos el uno y dos toque que nos hace fuerte nosotros y después del penal, que nos toca errar, ahí fue cuando hicimos el clic y antes de bajonearnos fuimos por mucho más, o sea fue un cambio de actitud muy grande y estábamos como muy convencidos de que lo íbamos a dar vuelta. Y la ventaja llega en el complemento, con un cambio que mete Marcelo, Mareno Pasero y después se afianzaron, creo que el gol terminó siendo clave para poder darles empujón anímico más allá de lo que había sido el gol de Atenas y también el penal errado. Sí, yo creo que el gol llegó en un momento justo, como para enfriar la cabeza, irnos al vestuario un poco más tranquilo sabiendo que estábamos a un gol de ganarlo, capaz que si nos íbamos con el 1-0, sabíamos que teníamos 45 minutos para tener que hacer dos goles, o sea, el gol llegó yo creo en el momento clave para para hacerlo entrar en duda ello. En lo personal, Matías, cómo cómo viviste este clásico, que sabemos que que fue especial, que los goles tuvieron una una dedicatoria también especial, que que fueron momentos difíciles los que has vivido, cómo fue este proceso? Sí, fue un momento difícil para mí porque ayer cumplió dos meses que faltó mi viejo y era algo que nunca me lo esperé que iba a tener ese regalo en mi vida, o sea, de marcar dos goles en un clásico y poder dedicárselo a él. Él hubiera estado muy contento, me salía a todos lados, no faltaba ningún partido y poder regalarle dos goles y más en un clásico. Hubo una dedicatoria así especial, te levantaste la remera con una foto y bueno, precisamente tu viejo acompañándote en esos momentos de crecimiento, donde las inferiores y llegar a primera. Sí, obvio, me vio debutar en la primera local y ahora queda el sueño de debutar en una primera nacional. Matías, hablando de lo que es este proceso de estudiantes lleno de jóvenes como marcabas vos, el campeonato pasado hicieron una campaña acorde, realmente era un torneo tan difícil donde se destacaron lo de Alberti y Acción Juvenil, hicieron una buena campaña y ahora empiezan demostrando de que están para pelear por cosas importantes, es decir que hay una camada nueva de jugadores y estudiantes que ya está luchando por llegar al tan ansiado sueño de ser convocado de la primera nacional. Sí, el campeonato pasado arrancamos de la mejor manera, ganamos los dos primeros partidos, nos toca perder contra el verde y que ahí tuvimos como un tumbo digamos, capaz que si metimos el partido contra el verde iba a ser distinto el campeonato. Y después de que perdimos contra la Tena hubo un cambio muy grande en el grupo, porque la verdad de ahí no nos tocó yo creo que perder más, que eso nos hizo fuerte y ya ahí no llegamos más, capaz que perdimos mucho punto por errores nuestros, no porque el rival nos haya superado y el grupo sigue siendo el mismo, o sea no cambió la cara de nadie, no llegaron de esfuerzo, siguen siendo chicos del club, los mismos que estábamos y nos seguimos reforzando, o sea y aprendiendo con el día a día. Y si no mal recuerdo le ganaron el campeón. Sí, lo arrancamos perdiendo con la acción y en seis minutos lo dimos vuelta, que cuando nadie lo esperaba, cuando nos hicieron el gol, o sea toda la gente se quedó, bueno, le van a hacer tres, cuatro, como era el primero y tuvimos esa personalidad más, siendo todos chicos, de demostrar nuestro carácter y poder darlo vuelta. Las dos últimas, Matías, en lo personal te ilusiona ser tenido en cuenta por Marcelo Vázquez para llegar a la primera nacional, es uno de los sueños que tenés ahora, luego de poder haber debutado en primera? Sí, el sueño siempre está de jugar en la nacional, siempre uno lo va a ver todas las veces que juegan acá, lo sigue por por el internet, el sueño está, o sea, de firmar ese contrato, de debutar en la primera nacional, de que te tengan en cuenta y yo creo que si seguimos por este camino, por este paso, muchas puertas se van a abrir para todo el grupo. Por último, Matías, se vienen dos partidos importantes, Taller en las Azequias, en la siguiente fecha, un equipo necesitado por el promedio y en la siguiente Centro Cultural Alverde y que también ha tenido varios jugadores de refuerzo y que, por supuesto, quiere ser protagonista nuevamente. Sí, yo creo que contra Azequia lo va a salir a buscar por la necesidad que tiene, porque, y aparte para ella es un partido especial, siempre contra estudiantes los rivales tienen como un plus más, como que siempre le quieren ganar, pero primero vamos pensando paso a paso, primero Azequia, después si viene Alverde y el que sigue. Matías, te agradecemos estos minutos con el Deportivo y, por supuesto, todos los éxitos para el que viene y felicitaciones por los dos goles y la victoria en el Clásico. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, estaba con nosotros Matías Pagliarisi, el autor de los dos goles en esta victoria del León en el Clásico, en el inicio del torneo Clausura, había empezado perdiendo, estudiantes 1-0, jugaban en el Incandini, erra un penal, sobre el cierre de la primera parte, llega el gol, precisamente, de Matías Pagliarisi, le igualó a 1-1 y en el complemento el segundo gol que le dio la victoria a los dirigidos por Mariano Pácero. Vamos a marcar una nueva pausa y ya venimos con mucho más en el Deportivo. Mariano Pácero.